Este es un espacio de la Secretaría de Salud Departamental del Gobierno, Caquetá Somos Todos, donde se darán a conocer temas importantes para la salud de nuestra familia a través de la participación ciudadana. Entérese, conozca, actualícese y participe. Boletín Informativo de la Salud. Bienvenido. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Devere, tu canal Chayrense, y a todas las personas que nos ven a esta hora de la mañana por el canal 3 de Cable Devere. Bienvenidos a este hermoso programa de la gobernación del Caquetá, Caquetá Somos Todos, de nuestro gobernador, Armunfo Gasca Turjillo. Y hoy tenemos una invitada muy especial para todos ustedes, y es la gestora de Dimensión Convivencia Social y Salud Mental del Departamento del Caquetá. Ella es Jacqueline Kumako Martínez, psicóloga de profesión, magíster en neuropsicología. Bienvenida, Jacqueline. Hola, Dayana. Gracias por la invitación. Saludar especial a todas las personas que a esta hora se conectan con el canal chairense, canal 3 de Cartagena de Chairá. Muchas gracias por la invitación nuevamente. En nombre de nuestro señor gobernador, Armunfo Gasca Trujillo, y de toda su administración, Caquetá Somos Todos. Bueno, Jacqueline, quiero darle las gracias a usted por estar aquí con nosotros, conectados a esta hora de la mañana, y para darle a conocer esos temas tan importantes de la gobernación que tiene para todo el departamento. Gracias, sí, así es. En la mañana de hoy vamos a hablar un poco del tema de salud mental, que nos concierne a todos, que es muy importante, pues que toda la comunidad del departamento del Caquetá se entere de todo lo que rige alrededor de la dimensión de convivencia social y salud mental del departamento. Hay un tema muy importante, Jacqueline, ya que muchas de las personas yo creo que a ustedes la conocen por estar en este mundo tan importante del periodismo, la comunicación. ¿Cómo fue este paso del periodismo a ahora estar en este departamento de salud mental, del departamento del Caquetá en la gobernación Caquetá Somos Todos? Gracias, Dayana. Pues sí, muy importante realmente servirle a la comunidad, un poco trabajando hace 22 años con el canal local, como iniciamos, y después el canal regional Cable Sur, y bueno, que se trabajó también con el canal internacional TV Agro, conocer un poco la situación de nuestra gente maravillosa en el departamento, ver la situación, escucharlos en el campo, escucharlos en las veredas, en los corregimientos, y a la misma vez también escuchar la gente en la zona urbana, en las cabeceras municipales. Entonces, un poco a poco, pues, me fui interesando como por esta, por esta, inclinando un poco por esta profesión, que es la psicología, y bueno, investigar un poco más sobre la conducta, y sobre todo lo que enrique ya el sistema cerebral a las personas, y por eso, pues, realicé la maestría también en neuropsicología. Bueno, estábamos viendo el nombre de su departamento, y es Gestora Dimensión Convivencia Social y Salud Mental del departamento del Caquetá. O sea, háblenos, ¿qué hace una gestora de dimensión? Convivencia social. Bien, gracias. Mira, en el departamento, en el área de salud, hay 10 dimensiones, bueno, hay 8 dimensiones, con 2 transversales, que vienen siendo las diferentes dimensiones. Ahí estamos los gestores, que somos la autoridad sanitaria del departamento, donde nos llegan, nos recepcionamos todo lo que concierne al área de la salud en diferentes temas, por ejemplo, en enfermedades no transmisibles, en infancia, en lactancia, bueno, tenemos diferentes temas, como les decía anteriormente, son 8 dimensiones, y de las cuales, pues, estamos todos en un área, y ahí es donde nos recepcionamos todas aquellas quejas o inquietudes que nos llegan de la comunidad al no ser atendidos por las IPS, por las EAPB, por las EPS en el departamento, y donde tomamos acciones conjuntas con estas entidades para, pues, poder suplir las necesidades de salud mental, o, bueno, de salud, porque, pues, yo me refiero al área de la dimensión, pero de salud de todo el departamento. Entonces, y que los usuarios, pues, queden satisfechos con la atención prestada por parte de las entidades promotoras de la salud. Bueno, y yo quiero invitar a todas las personas que nos ven a esta hora de la mañana por el Canal 3 y por nuestra fanpage de Facebook TV de tu canal Sairense, si desean hacerle alguna pregunta a la gestora, lo pueden realizar, no hay ningún problema, ella está en este momento disponible, dispuesta para responder cada una de sus inquietudes, sus preguntas. Bueno, iniciemos, Jacqueline, háblenos sobre la dimensión que lidera en nuestra región y, pues, cuántos componentes tiene. Bueno, muchas gracias. Mira, la dimensión convivencia social y salud mental, pues, para iniciar, quisiera comentarle a todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora que nos regimos bajo una normatividad a nivel nacional, que es la Ley 1616 de 2013, por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental y se editan otras disposiciones. Bajo esta ley, entonces, nosotros estamos plasmados con tres objetivos y los dos componentes que acabas de nombrar, Dayana. Los tres objetivos tenemos que contribuir al desarrollo de las oportunidades, las capacidades de la población y también contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y disminuir el impacto de la carga de enfermedad generada por eventos, problemas, trastornos mentales y todas las distintas formas de violencia. Igualmente, como lo acabas de nombrar, tenemos dos componentes. El componente uno es la promoción de la salud mental y la convivencia, que es prácticamente lo que estamos realizando en el día de hoy. Y también tenemos como componente número dos la prevención y la atención integral a todos los problemas y trastornos mentales y las diferentes formas de violencia. Bueno, tú me hablas un poco acá de trastornos mentales. En ese momento de la emergencia sanitaria que estamos viviendo debido al COVID-19, ¿cómo se ha visto esta problemática? Bueno, es muy importante la pregunta porque realmente en este momento, al inicio de la entrevista hablábamos de que es un tema que nos concierne a todos, que es la salud mental. Entonces, para poder ubicarnos en cómo nos está afectando, nosotros tenemos que también comprender qué es un trastorno mental, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, un trastorno mental es prácticamente son diferentes formas de manifestaciones, de problemas mentales. Esto es un trastorno mental, es como un conjunto de todos aquellos problemas mentales que tiene una persona, de enfermedades mentales que tiene una persona y se convierten entonces en un trastorno. En general, pues entonces se caracteriza por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con las demás personas. Entonces, cuando observamos o cuando no podemos tener como esa relación clara, transparente, tranquila, y cuando no podemos controlar esas emociones, cuando de pronto nuestra conducta no es la más adecuada, cuando tenemos una alteración de pensamientos que piensan una cosa u otra. En fin, entonces, cuando comenzamos a ver todos estos síntomas en una persona, esto prácticamente se está generando ya es un trastorno. Y en este momento, lo que acabas de decir, la pandemia es un, en este momento, la pandemia está afectando demasiado esta situación, como lo hablábamos detrás de bambalinas, y es que precisamente está afectando muchísimo la población, no solamente a nivel del departamento del Caquetá, sino a nivel mundial, porque se generan una serie de situaciones dentro de un hogar. Anteriormente, pues el esposo salía a trabajar, la esposa, los niños al colegio, y entonces, pues en general no se presentaban tanto tiempo juntos. Entonces, esto es lo que ha generado una serie de situaciones. Violencia intrafamiliar, también como hablábamos detrás de bambalinas, violencia intrafamiliar. Se presenta el tema de aquella, de aquel trastorno que precisamente es de la ansiedad. Entonces, las mujeres, precisamente porque no pueden salir a trabajar, porque no se pueden arreglar, por ejemplo, para salir a comer, a disfrutar con sus amigas, en fin. Entonces, se llenan de esa ansiedad en su casa y lo que hacen es comer frecuentemente sin mantener una dieta balanceada y esto lo que ha hecho es que se genere, pues una alteración en su cuerpo y a la vez se suban unos poquitos kilitos de peso y esto ha generado también otra situación que se encadena y es esta depresión de ansiedad ha generado entonces que las mujeres, por lo general me dirijo a ellas, como lo decía en otra entrevista, porque pues son como las que más se preocupan de su cuerpo, ¿no? De mantener su cuerpo, su figura. Entonces, esto ha generado. Y así como esta situación, se nos presentan diferentes trastornos. O sea, debido a esta, precisamente, a esta situación, se nos generan trastornos, por ejemplo, de depresión, que es el trastorno, precisamente, que persiste en las personas por la pérdida del interés a hacer otras actividades. Hay personas que dicen, ya no teníamos planeado un viaje y ya sienten como si el mundo se les hubiera acabado, cancelemos todo y no piensan en, no se fijan una meta, vamos a hacer tal cosa, no, simple y sencillamente sienten como si ya todo hubiera acabado en esta situación, en este momento. Y entonces esto comienza a causar una serie de dificultades significativas en la vida cotidiana. Entonces, la persona decía, por ejemplo, bueno, voy a ir a la playa y estoy trotando todos los días o estoy en el gimnasio porque hoy tengo planeado un viaje de ir a la playa. Resulta que con esta situación, pues la persona ya dice, no hay viaje, no me cuido, no salgo a trotar, no hago mis ejercicios rutinarios, no cuido mi comida, o sea, etc. Entonces, comienza, se desencadena por todas las situaciones mentales que están sucediendo en la persona, se desencadena entonces un trastorno también depresivo. Otro trastorno que por estos días también es muy habitual por la situación que estamos viviendo es precisamente el trastorno bipolar, que es el que genera una serie de altibajos emocionales que van desde trastornos de depresión hasta episodios maníacos. Lo que pasa es que las personas comienzan a vivir una serie de situaciones, a ver del encierro, de la ansiedad, entonces todo eso va generando hasta llegar a provocarse un trastorno bipolar. Entonces, son situaciones o enfermedades mentales que comienzan a quejar a las personas y que si no tomamos tiempo en ellas, prontamente, pues, se va desencadenando y ya van pasando a otra serie de situaciones mentales muy fuertes. Hace algunos días incluso me llamó mucho la atención, no sé si ustedes lo escucharon, tuvimos un caso en la ciudad de Florencia de un niño de tan solo 12 años que se suicidó. Entonces, son precisamente esa serie de enfermedades mentales que comienzan a quejar una persona que si no tomamos en cuenta a tiempo los padres de familia, pues, van a ser unas complicaciones más graves en nuestros hijos, en nuestros sobrinos o precisamente en nosotros mismos. Entonces, como esta serie de trastornos se van proyectando otra cantidad, como los trastornos obsesivos compulsivos, que es el trastorno que lleva a comportamientos repetitivos, o sea, cuando se llama una obsesión, entonces, de pronto, la persona estaba enseñado en su oficina, bueno, o llegaba temprano a las 7 de la mañana, salía a su casa y estaba en su oficina y tenía una serie de situaciones dentro de su trabajo, pero resulta que ahora le toca que quedarse en casa, entonces, lo que hace es cambiar esos hábitos que tenía ya por comenzar a organizar su casa, por comenzar a preparar, a hacer cosas y todo tiene que ser como tan puntual, tan directo, tan organizado que ya se comienza, poco a poco, se va volviendo en un trastorno ya obsesivo compulsivo. Entonces, empieza como a desencadenarse otra serie de situaciones en la persona y algo que hablábamos también detrás de Bambalinas con Dayana y que me parece muy importante traerlo a esta entrevista es el trastorno por estrés postraumático, ¿te acuerdas, Dayana? Que le comenté algo. Claro que sí. Sí, entonces, el estrés postraumático, ¿sí se acuerda qué es? Sí. ¿Qué es? ¿La gorjet? Bueno, para contarle a los televidentes, entonces, que el trastorno postraumático o estrés postraumático es un trastorno caracterizado por la imposibilidad de recuperar después de experimentar una situación o presentar un evento atemorizante, por ejemplo, como el que estamos viviendo. Palabras comunes, como para que nos entiendan, el de estrés postraumático es lo que vamos a evidenciar después de esta pandemia. El miedo a salir de pronto a trabajar, el miedo a la persona a enfrentarse a otras situaciones, el miedo, por ejemplo, a volver a enviar un informe a los que les toca que enviar informes, el miedo a de pronto a dejar los hijos solos, a enviarlos al colegio que de pronto se contaminan. Entonces, esto se genera después de esta situación que estamos viviendo. Entonces, mucha atención porque todas estas son situaciones mentales que aquejan. No sé si tú has escuchado, Dayana, en algunos momentos, algunos médicos que dicen, no, lo que pasa es que esta situación realmente no es una situación física, o sea, es una situación psicológica, si has escuchado eso, o una enfermedad psicológica. Entonces, no, lo que pasa es que es una enfermedad psicológica. Claro, todas esas situaciones que les estuve contando anteriormente son las que desencadena una enfermedad ya patológica en una persona y realmente no son simples y sencillamente enfermedades psicológicas que están afectando a un ser humano debido a ciertas situaciones vivenciadas. Entonces, eso es como para entender un poco lo que me preguntaba sobre los trastornos. Bueno, dentro de este, dentro de todo esto que hablamos y como usted me decía, todo tiene un proceso. Bueno, para poner en contexto todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros aquí a través de nuestra fanpage de Facebook de BR, su canal Chairesi y a quienes nos están viendo a través del canal 3 de Cable de BR, a esta hora estamos en contacto con Jacqueline Kumaco Martínez, que es la gestora de Dimensión Convivencia Social y Salud Mental del Departamento del Caquetá. Si alguno tiene alguna pregunta lo puede hacer con todo el gusto, ella está disponible para responder cada una de sus inquietudes. Bueno, Jacqueline, continuamos con nuestra pregunta, aquí abrimos un poco más, nos hablaste también acerca de la OIMS, que es la Organización Mundial de la Salud, pero entonces háblenos un poco más a profundidad, me gustó ese tema cuando tocó todo lo que va a generar después de cuando ya todo esto pase, como que volver a la normalidad, esto va a ser un proceso también para todos. Claro que sí, Dayana, o sea, vamos a tener un proceso también de adaptación por parte de todas las personas, entonces vamos a tener un proceso de adaptación donde lentamente vamos poco a poco a ir tomando confianza de volver al trabajo, de volver a las cosas rutinarias, de volver a salir a un paseo, de disfrutar en el campo con nuestros hijos, con nuestra familia, de volver a compartir un picnic con nuestros compañeros de trabajo, entonces todas estas situaciones poco a poco pues es un proceso de adaptación y las personas pues lo van volviendo otra vez a adquirir, pero hay que tener en cuenta que van a quedar situaciones también traumáticas en las personas, que va a haber siempre un evento de estrés postraumático debido a eso, no todas las personas recepcionan las cosas igual, entonces todos somos un mundo diferente y todas las personas de acuerdo a su crianza, de acuerdo a su entorno social, cultural, asimismo pues va a recibir nuevamente este nuevo proceso en nuestras vidas y esta nueva situación en nuestras vidas, entonces es como para que las personas se den en cuenta que no es, les decía en una entrevista anterior, no es que esté perdiendo la cabeza, que, ay doctora, me han llamado, es que lo que pasa es que yo creo que yo me estoy viendo como loca porque yo vivo alterada, me sudan las manos, me dan mareos, he tenido hasta soltura de estómago, que no sé qué, entonces todo eso le llaman a uno y le cuentan, eso es la ansiedad que está viviendo de acuerdo a la situación, ay pero doctora, pero es que eso va a ser grave, no, eso depende de usted, de su cabecita, de lo que usted piense, de cómo usted reciba las cosas a sí mismo, entonces eso va a pasar siempre y cuando usted le quiera dar ese paso a esa situación, o sea, si usted no lo hace y usted quiere aferrarse a esa situación, que de aquí no vamos a salir, que de aquí es, no, entonces es importante que las personas sepan que eso va a pasar, si usted me lo permite Dayana, comentarle a los televidentes en este momento sobre un, es un ejercicio, un ejercicio que siempre he recomendado para, es un ejercicio de respiración que nos da mucha relajación en este momento, entonces pues invitar a todos los televidentes del canal Chairense para que realicen ese ejercicio, es muy práctico, es muy fácil de respiración y lo podemos realizar en casa, nosotros algunos le llamamos el 4x4, pero pues igual es un ejercicio de respiración, si lo sabemos del yoga, hay diferentes religiones, culturas en el oriente que manejan estos ejercicios precisamente para controlar los pensamientos, las emociones, ¿cómo es? Solamente colocamos los pies, o sea, bien puestos en el piso, las manos que nos queden sueltas sobre nuestras piernas y con una postura con la espalda recta, entonces tomamos aire profundamente, inhalamos por la nariz fuertemente y cuando tenemos el aire, lo sostenemos por 4 segundos, contamos 1, 2, 3, 4, lentamente, empezamos a soltarlo y cuando lo soltamos sostenemos nuestros pulmones sin aire, 4 segundos también, lo contamos mentalmente, 1, 2, 3, 4 y ahí sí respiramos normalmente, entonces lo hacemos nuevamente por unos 10 minutos, unas 3 veces al día, cuando la persona esté muy alterada, tenga una situación muy difícil, simple y sencillamente es ir a su cuarto donde se sienta muy tranquilo y aparte de eso, pues si puede cerrar los ojos muchísimo mejor para que se conecte con la naturaleza, con el aire que está respirando y aparte de eso, el oxígeno que entra al cerebro para que la persona piense mejor las cosas, recapacite, porque muchas veces nos alteramos por algún dolor, por algún trauma, por alguna situación y no tenemos en cuenta y después nos damos cuenta y después con el pasar de los días nos damos cuenta que esta enfermedad psicológica va creciendo, entonces es muy fácil, inhalamos profundamente y sostenemos y sostenemos el aire, contamos uno, dos, tres, cuatro, lentamente comenzamos a soltarlo y sostenemos, ahí está el secreto, sostener los pulmones sin aire, contamos también uno, dos, tres, cuatro y respiramos normalmente, hay personas que sienten mareo, eso es normal y vuelve y lo hace así por ahí por un periodo de unos diez minutos, lo puede realizar durante tres veces al día y por unos dos meses más o menos para que la persona maneje el estrés y se van a dar cuenta lo importante que es para que lo practique en casa y lo importante que es para usted, hay personas que lo llaman a uno, uy sí, usted era súper, o sea, se siente diferente, sí, claro, es muy importante, es una técnica de relajación muy importante y la manejamos con la respiración. Excelente, Jacqueline, excelente esta técnica para todos los hogares chairenses, para que todos la tengan en cuenta, pues también, esto también ayuda mucho la convivencia pues en el hogar, la convivencia con todas las personas que nos rodeamos, pues de pronto detenerlos un poco y hacer este ejercicio que nos está regalando Jacqueline a esta hora de la mañana, excelente, de hecho, la respiración es el mejor ejercicio para todos, Jacqueline, usted y yo lo sabemos que somos madres, hasta para el momento del parto también la respiración es lo mejor de la vida, nos ayuda a controlar. Bueno, Jacqueline, según la OMS, ¿cómo se puede definir la violencia? Bueno, la violencia es prácticamente, según la OMS, es la intención de la fuerza o el poder físico, de hecho, que amenaza a una comunidad, que lo amenaza a uno mismo, que amenaza a una persona, a un grupo, que cause lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, que es muy común en nuestro departamento. Según la OMS, existen diferentes formas de violencia, pero las más comunes, hablemos un poco sobre nuestro departamento, las más comunes, son la violencia económica, la violencia institucional, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia de género, la violencia física, bueno, entre otras, como la laboral, pero esas son como las violencias que más aquejan, por ejemplo, en el caso de nuestro territorio. y también que la que hablábamos que es como en este momento de la pandemia, es muy importante atraerla aquí, y es la violencia familiar o intrafamiliar, que es la violencia que se refiere a dentro del hogar, o sea, que se refiere a realizar una situación dentro de nuestro grupo familiar, la cual incluye, por ejemplo, a las parejas legalmente casados o no, pero incluye a las parejas, incluye una violencia del hombre prácticamente hacia la mujer o también de la mujer hacia el hombre, una violencia, esa violencia intrafamiliar también incluye de los padres a los hijos y también pueden estar vinculados diferentes actores, así hablamos de una violencia intrafamiliar, como los tíos, como los abuelos o, bueno, cualquiera de los parientes, aunque es una violencia que sucede por lo general fuertemente es entre la pareja del hombre a la mujer o de la mujer hacia el hombre, es como la que más se da frecuentemente, pero estos son los tipos de violencia que están aquejando en nuestro departamento, la psicológica es muy importante que la tengamos en cuenta desde casa, porque con la psicológica dañamos, producimos esos daños afectivos, morales, psicológicos sobre la persona, no se necesita de tener una fuerza o de castigar lo que se vean esos latigazos en el cuerpo de un hijo o en la esposa o en fin, sino que con tener una violencia psicológica lo que estamos haciendo es mermar el autoestima de una persona, eso es lo que estamos haciendo, y entonces, por ejemplo, culpabilizar, amenazar, o sea, coaccionar, todo lo que por lo general podemos hacer a una persona dentro de nuestro hogar o a un vecino o a un amigo, la violencia psicológica es muy importante, cuando actuamos, doctora, con la violencia psicológica, cuando nosotros ignoramos, o sea, ignoramos que una persona haya hecho algo importante y nunca, pues, o sea, no nos damos cuenta y no valoramos, cuando desacreditamos al otro, esto es muy común, hace poco me tocó visitar un municipio precisamente porque cierta persona general de la salud vive en ese municipio y pues, fue al inicio y siempre lo estaban como señalando de que era el que llevaba el COVID para el municipio, entonces, se generó y se desencadenó una serie de situaciones dentro de este municipio, llegar al punto de no haber tolerancia y prácticamente casi querían quemar la casa de la familia de esta persona, entonces, mira cómo cuando hablamos de alguien, cuando lo culpabilizamos, cuando amenazamos, cuando todo, todas esas son violencias psicológicas, desacreditar al otro, hostigar, acosar, aislar a una persona y respetar la opinión de las personas, todo esto incluye, o sea, que es una violencia psicológica, incluye esa agresión verbal por medio de insultos, descalificaciones, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no realizarlas, tomar conciencia un poco de lo que estamos haciendo mal para comenzar a hacer lo que debemos hacer en bien, entonces, esa es como la invitación y pues todas las demás violencias que se generan dentro de esta situación de pandemia. Jacqueline Comaco Martínez, gestora de dimensión, convivencia social y salud mental, muchísimas gracias por este aporte tan grande que le da toda la comunidad chairense a esta hora de la mañana, muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros y por último y para cerrar y pues agradecida con usted por estar con nosotros conectada, conectados también, todos los personas que se conectaron con nosotros, muchísimas gracias Jacqueline para cerrar esta transmisión, ya nos quedan tres minutos ya para cerrar nuestra transmisión, me gustaría que dejáramos los números y me informara a qué número podría comunicarse a las personas y el mensaje para toda la comunidad chairense en este momento. Gracias Dayana, bueno pues los números de contacto son bastantes números que tenemos líneas de apoyo por parte de nuestros profesionales pero en este momento la línea principal del país es la 192 es una línea de atención psicosocial cuando las personas pues necesiten de nuestro apoyo ahí estaremos para contestar o para escucharlos en este momento de pandemia. Igualmente agradecerles en nombre de nuestro gobernador Arnulfo Gasca Trujillo Caquetá Somos Todos de toda su administración por esa atención y para nosotros como dimensión de convivencia social y salud mental es un honor Dayana estar con ustedes en el canal chairense saludar y despedirnos de toda la comunidad chairense y todas las personas a sus alrededores que ven y escuchan este canal tan importante en nuestra región muchas gracias Bueno Jacqueline muchísimas gracias a ustedes muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros a esta hora de la mañana esperamos que tengan una feliz mañana y esperamos que toda esa información haya sido de total agrado para todos ustedes feliz mañana este es un espacio de la Secretaría de Salud Departamental del Gobierno Caquetá Somos Todos donde se darán a conocer temas importantes para la salud de nuestra familia a través de la participación ciudadana entérese conozca actualícese y participe boletín informativo de la salud este es estás viendo DBR tu canal cheirense Chau 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 Chau